Gracias. En el mes de abril, para justamente ver qué estábamos haciendo en nuestros países en relación al cuidado del oído y la audición. Como sabemos todos, de acuerdo a eso, la estadística poblacional que nosotros tenemos es 32.162.184 habitantes y nuestra tasa de crecimiento anual de la población es de 1.01%. En Perú, 532.000 personas presentan imitación en forma permanente para oídos, es decir, 5.63% de la población presenta algún tipo de hipoacusia de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, esto en relación al año 2013. Y de ellos, 14.3 son menores de 14 años. Esto es la distribución de los problemas hipoacústicos en todo el país. En todo el país tenemos problemas de audición. Y claro, el mayor porcentaje está en Lima y en el Callao. Ustedes saben casi alrededor de 10 millones de dólares que tenemos. Esto se participa en este lugar. Una de las cosas que mayormente solicitaba la ONS es las estadísticas. Y eso es de lo que agradecemos en cada uno de esos hospitales. Y por eso también denuevaría que cada uno de esos hospitales, ¿no?, de lo que estén haciendo, tengan sus estadísticas de todas las causas de hipoacusia y, si es posible, las tengan que poner por el área. En el caso del hospital 2 de mayo, nosotros ya hicimos un trabajo de investigación en el año 2014. Este fue un estudio observacional, descriptivo, longitudinal y perspectivo, en el cual se realizó 2.490 niños. De estos niños, el 0.3% no tenía un problema hipoacusia. Aquí fueron realizados con y sin factores de riesgo. La prevalencia hipoacusia de neonatos no está de los procesos señalados por la BMS, como dijo el doctor Francis. Los factores de riesgo encontrados fueron, en primer lugar, CERCIS, debido a su bajo peso al nacer, y CERICIS y prematuridad. ¿Y qué creen ustedes que encontramos dentro de los protocolos de neonatología en los casos de CERCIS? En primer lugar, en primer lugar, vamos a encontrar la BMS como un medicamento para eso. Imagínense cuántos niños estarán con problemas. No hemos hecho ningún trabajo de estos niños. No hemos hecho el peimiento de esos niños para ver cuántos de ellos. No, claro, estamos tratando el problema de CERCIS. ¿Les fue justo? Esto es en el año 2013, cuando llegaron los equipos al hospital. desgraciadamente en el hospital solo se compraban equipos por reemplazo pero gracias a Dios menos mal, el director y en ese tiempo el doctor Valle llegó a bien de aprobar un plan de desarrollo de algunos servicios en este caso el de Odorino salió, como se dice, beneficiado nos compraron emisiones acústicas potenciales evocados una universidad nos donó un equipo nuevo de potenciales evocados automatizados y compramos de angiómetro y así nos fuimos equipando con el equipo, con nuestros equipos y conformar nuestra unidad de audiología venían más bravo, capacitados todos los residentes nos mandaban a diferentes hospitales nos mandaban en Murovejo con ayuda de todos los colegas con el doctor Vera, en el hospital naval con todos nuestros colegas comenzamos a capacitar y a capacitar y a capacitar en audiología para poder buscar también estos equipos ¿no? tenemos problemas de infraestructura la vida muy importante ¿no? pero ya después con el tiempo y eso es perseverante a todos los colegas ¿no? los que los que tienen la manera de tener estos digamos equipos esta infraestructura es perseverante hay que estar perseverando hay que estar detrás detrás y detrás para que nos puedan encontrar nuestros equipos para poder nos capacitar y poder dar una mejor atención a nuestros padres no es imposible como digo en mi hospital si lo estamos haciendo no existe la Comisión Nacional a nivel ministerial para la pérdida de la audición cuando en ese abril tocó ir a la a Costa Rica a la reunión como les estoy contando con la OMS y la OMS habí con el doctor Miguel Miguel y me decía que sí efectivamente hay una oficina de discapacidad que ve el problema de discapacidad pero más hay representantes del problema motor del problema visual y de oído y nadie y nadie entonces esto es lo que me tocó exponer a mí cuando fui a la RIS existe la Dirección de Prevención y Control de Discapacidad que depende de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Sino con los brazos abiertos lo que están esperando desde el momento no se tiene ningún plan estratégico nacional realizado con pérdida auditiva pero tenemos algunos avances como la Ley que declara la Interes Nacional de Creación del Programa de Calizaje Neonatal Universal 29.85 falta validar la guía una guía que muchos de aquí de mis colegas estuvieron presentes hace más o menos como 5 años y lo llegamos a terminar llegamos a terminar la guía y cuando se tuvo que validar cambió la gestión y todo se encargó pero yo creo que nuevamente tenemos la oportunidad de elegir porque ahora voy a poner justamente a hacer tal eso para que ustedes vean que sí tenemos una oportunidad para poder empujar como se dice que no es de tal estado se tiene que el 154 ocurriendo la lengua los resultados en el Colegio del Perú esto es oficial pero el mayor porcentaje están en Lima y Callao tenemos ya ahora sí en cada uno de los departamentos por lo menos uno también que me parece que debe liderar los equipos y eso es lo que tenemos que hacer es una envidia sana lo que pasa con la psicología tienen los programas que ellos tienen y que pelean y todas las ayudas que ellos tienen en el ministerio para poder desarrollar esos programas y nosotros no se tiene carrera de biología alrededor de 50 de horas laborales en el sector privado pero sí tenemos tecnólogos médicos que tienen en el plan circular audiología y bueno la experiencia de mi servicio fue de que internos de los literarios de los guajos estuvieron votando todo un año en el servicio de la verdad en el Jalón sobre el Vida es más a meninos también son los biólogos de Chile y a meninos tienen mucho como se dice que envidian a otras laborales que nosotros no los conocemos no los conocemos de los trabajadores les dije que el sector de señas que también el lenguaje de señas también están oficializados en el país pero hay muy poco todavía y toca también normalidad esto es el documento que se nos entregó del colegio médico de Perú cuando se solicitó ver cómo usamos en cuanto a la distribución de los cetorrinos en nuestro país la mayor concentración por supuesto está en Lima y en el Parque los pacientes que tenían la distribución es una gran ventaja antes no teníamos el gran problema que muchos de los pacientes que llegaban a los pitacos no tenían como se dice la oportunidad de poder digamos adquirir los audífonos como implante hoy en día aquí tenemos que más del 90% están adquirados y es porque se ha hecho la desmulación pero tienen una digamos la posibilidad sino que tenemos que hacer la sección para que puedan dar los audífonos y se puedan dar también los títulos ¿no? Este es el marco estratégico para el cuidado de la audición en las Américas 2017-2021 que la Organización Mundial de la Salud está desarrollando ya hay un marco estratégico en el cual se habla de organizar cognitivo este es el doctor Silva que es el asesor del OMS ¿no? y se ve en ese huevito con ese con esos audiovisuales de la audición este es el símbolo que muy pronto va a entrar en su infusión en todos los oídos y se le dan el 3 de marco como día de la audición de la audición el 3 ¿no? simboliza las orejas ¿no? entonces este es el psicólogo que acaba de estar la doctora Chama que es la representante de la OMS a nivel que nos da también entonces con ellos estamos trabajando para poder ver qué hacemos en cada uno de los países vienen todos los representantes de los estadios de la chica de la chica ¿no? va a muchos muchos países y dentro del Perú del Ministerio con esta persona que es el doctor Flores así que con él próximamente estaremos trabajando para poder los otorrinos una vez liderar este comité que les hace ¿no? entonces este plan está muy duro implementar el nivel del Ministerio de Salud porque si nosotros no nos vamos a presentar no va a haber ningún control yo los invito a ustedes colegas por lo menos que tengamos que juntarnos reunirnos y podamos entrar al Ministerio de Salud porque como les digo los brazos están abiertos no tenemos problemas pero es trabajo es tiempo es entrega pero si lo podemos hacer entonces necesitamos este comité nacional de cuidar y la visión formar la guía de esta mensaje que ellos también quieren hacer quieren que la guía se normalice entonces yo creo que lo podemos digamos avanzar utilizar la calidad de atención médica en su tercer nivel con su estructura equipamiento su unidad audiológica capacitar a los profesionales de la salud la medicina quirúrgica y la patología eso es todo y como digo a los que realmente quieran informar el comité me pueden llamar el primer hospital de un año que ya se me dio donde fue y vamos a los que juntos vamos a hacer confesiones gracias aplausos aplausos